Hola, bienvenidos a Colombia para Dume. Vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el Cauca con el paro indígena. Desde los años 80 la comunidad indígena de Cauca ha venido realizando paros. Y durante este gobierno el presidente Iván Duque también se realizó un paro. Para entender la temática del paro indígena, Alejandro Alvarado, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga e historiador de la Universidad Industrial de Santander, nos va a explicar qué significa minga. Una minga es una suerte de reunión de las comunidades indígenas, es una forma en la que se ponen de acuerdo los integrantes de la comunidad y pues unen esfuerzos, unen su trabajo para alcanzar un fin común. Además Alejandro nos explica en qué radica el problema. Históricamente existe un conflicto entre campesinos y comunidades indígenas por el territorio. En especial porque las comunidades indígenas pues reclaman que ancestralmente ellos son dueños y señores de todos esos territorios, cosa que es cierta, pero a la vez entran en choque con los campesinos que tienen títulos de propiedad occidentales y esas son dos formas de ver el mundo distintas que se enfrentan. Pero hay otros temas en concreto que suceden, por ejemplo en este caso, la retoma de las aspersiones con glifosato, entendiendo que en el Cauca es uno de los lugares con mayor concentración de cultivos ilícitos en el país, la segunda tiene que ver con las disidencias de las FARC. El paro no ha llegado a ninguna solución. Los indígenas solicitaron a que el presidente hiciera presencia en el lugar, pero él no quiso porque decía que su agenda estaba como muy ocupada. Entonces lo que hizo fue armar una comisión que está liderada por la ministra de Interior y pues están tratando como de intermediar a ver qué es lo que puede suceder. Sobre este tema se han mediatizado mucho las consecuencias económicas, pero ¿dónde quedan las consecuencias sociales? Este problema ha dejado heridos y también ha dejado muertos. Como en Colombia importan más las consecuencias económicas y no tanto el sufrimiento de la gente, entonces esperemos a ver qué es lo que pasa. Gracias por vernos y agradecemos a Alejandro por habernos compartido esta información. Si usted tiene algún tema que quiere entender, por favor comuníquese con nosotros que nosotros se lo expliquemos. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Chao!